Doña Marta Piedradita nos abrió las puertas de su casa y nos contó la gran satisfacción de la medalla de bronce alcanzada por André Mauricio en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Ejín, China. Ya hablamos y estaba muy contento, se le escuchaba la voz muy feliz, solo decía que gracias a Dios por el triunfo, que eso era una meta de toda la familia y de todos los que la apoyaron, que eso no solo era el triunfo de él, sino que de todos los que estaban involucrados, Cinder Palmira, Coldeportes y toda la gente que ha estado siempre con él. Pese a una lesión que había presentado hace algunos días, todo esto estuvo bien manifestado, expresó el pesista. A él de pequeñito le gustaba ir al fútbol, como a todos los niños, pero él de los siete años tenía como un problema, sufría de asma, entonces eso no le hacía bien y entonces una tarde se fue con mi sobrina, Millare Mendoza, y estuvieron allá y el entrenador le dijo que por qué no se pesista y él dijo que bueno y empezó con las pesas y siguió en las pesas y ve a los triunfos ahora. ¿Cómo se siente la familia de tener un triunfador porque ya es una medalla olímpica representando al país? Pues nosotros felices, felices, esa mañana con mi mamá nos veíamos la competencia por internet y nosotras éramos orando y cada vez que lo veíamos que él salía nos prendíamos más de la mano del Señor Jesucristo y orábamos para darle toda la fuerza y que el Señor lo respaldara y así fue. Aparte de esa lesión que tuvo, Mauro, ¿ha tenido como más tropiezos de pronto de no ir a competencias por falta de apoyo o algo así? Sí, pues por falta de apoyo, pues no, pero sí ha tenido tropiezos por parte de él, como él es asmático, entonces por esa parte sí se le dificultaba mucho, pero él no así, fuera lloviendo y todo, él se iba y uno le decía a Mauricio, ¿por qué jeba si no es que está lloviendo? Y él, no, que no, yo no me pasa nada y cuando por la noche ya llegaba con esa asma y nosotros, si ve Mauricio es que usted quiere más esas pesas que su salud y él, para adelante con esas pesas. El sueño de Mauricio y su familia es ahora el evento en las Olimpiadas de Mayores, pero ¿cómo es Mauro en su casa y en el estudio? Mauricio, desde muy pequeño, para que muy juicioso en el estudio, era el número uno, siempre las profesoras me felicitaban porque muy buena conducta, muy buen rendimiento académico, pero ahorita en estos momentos, pues el estudio sí lo tiene un poco descuidado, pues debía que se... Ajá, mantiene viajando y de aquí para allá en las pesas, entonces, pero los profesores lo han apoyado y le mandan trabajos por internet, y entonces pues académicamente, pues un poco flojo, pero ahí sí.